Chuchuchulada viejón Hey, y para que no digas Ahí te va, otra vez Y te dio nada Si, hay un nuevo aroma en el aire Este ritmo que yo traigo Es un canto de guerreros Pero toca misteriosa Pa' que baile el mundo entero Que se arde la pelota Cuando siento los puerteros Y que suenen bosquizones Con esos carnavaleros Este ritmo que yo traigo Es un canto de guerreros Pero toca misteriosa Pa' que baile el mundo entero Que se arde la pelota Cuando siento los puerteros Y que suenen bosquizones Con esos carnavaleros Híjoles, híjoles, híjoles Zapapapateale Híjoles, híjoles Zapapateale Mucho que no, mucho que no Mucho que no, mucho que no Y esto es Para que nos recuerdes Sí, sí ¡Híjoles, híjoles, 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 híjoles! Y seguimos revolucionando El ritmo carnavalero Este ritmo que yo traigo Es un canto de guerreros Pero toca misteriosa Pa' que baile el mundo entero Que se arde la pelota Con todos y todos los puerteros Y que suenen bosquizones Con esos carnavaleros Es un plus carnavalero Este ritmo que yo traigo Es un canto de guerreros Pero toca misteriosa Pa' que baile el mundo entero Que se arde la pelota Con todos y todos los puerteros Y que suene bosquizones Con esos carnavaleros Híjole, 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 zapapa, zapapa, pateale Híjole, híjole, zapapa, pateale Mucho que no, mucho que no Mucho que no, mucho que no Adiós